Bueno, voy a comentar hoy este libro que acaba de publicar la editorial Brumaria. Es un libro de Alain Badiou que se titula Algunas observaciones a propósito de Marcel Duchamp. Bueno, este libro, como apuntaré, tiene dos partes diferenciadas que tienen distinto interés. En primer lugar se encuentra una introducción del traductor y el editor del que ha escrito las notas de este volumen, que es Pablo Eposada, que se titula Esa introducción tendrá el arte contemporáneo valor de acontecimiento, un estudio preliminar a las observaciones de Alain Badiou sobre Marcel Duchamp y la segunda parte es propiamente la conferencia que impartió Alain Badiou el 7 de marzo del 2007, una conferencia que se titula, como el libro, Algunas observaciones a propósito de Marcel Duchamp. Yo voy a seguir en el comentario de este libro, no el orden en el que están publicadas la introducción y la conferencia, sino que voy a hablar primero de la conferencia y luego voy a hablar de la introducción, dado que tiene más bien el carácter de un estudio muy amplio, muy sugerente, pero independiente, que hubiese funcionado tal vez mejor como epílogo. Tengo que decir de entrada que aunque he leído una cantidad considerable o bastantes libros de Alain Badiou, no ha sido nunca un filósofo que suscitara en mí un gran interés. Tengo la impresión general, y esto es puramente un momento doxográfico, que Alain Badiou se ha convertido en un filósofo importante o muy mencionado justamente cuando se ha producido la desaparición, la muerte y el declive de lo más brillante del pensamiento francés contemporáneo y su entronización y su presencia continua en los espacios de discusión de la filosofía internacional, que viene también de la mano del diálogo que ha sostenido, que sostiene con el filósofo Slavoj Zizek, pues me ha causado siempre una gran perplejidad. Sus grandes libros me parece que tienen el carácter de libros de enormes pretensiones filosóficas, pero que se convierten luego en libros tremendamente rebuscados y en muchos momentos con una analogía entre filosofía y ciencia que tiene mi opinión mucho de obsoleto y anacronístico y en sus pequeños libros, en sus intervenciones, simplifica en exceso. Con todo hay algunos libros como el manifiesto en defensa de la filosofía, que he utilizado con frecuencia en los años en los que impartía debates filosóficos contemporáneos. Me han interesado menos los libros que dedica a cuestiones literarias o teatrales o cinematográficas o sus manifiestos y sus consideraciones sobre estética, en las que he sentido siempre que tenía Alain Badiou, que tiene Alain Badiou un conocimiento excesivamente panorámico y que cuando se aproxima a los autores, vulgariza, simplifica o trata de forzar demasiado para encajar, como es obvio, dentro de su sistema filosófico. Bueno, me compré este libro de algunas observaciones a propósito de Marcel Duchamp, un libro que está, tengo que decirlo, magníficamente editado, con un diseño excelente, aunque con algunas erratas en las notas a pie de página y sobre todo erratas producidas de palabras o de frases que se han fusionado, que se han fundido, que afean un poquito algunas páginas y algunos momentos del libro. Pero más allá de ese pequeño detalle, paso a comentar la conferencia. Bueno, la conferencia de Alain Badiou, que como digo, he leído con atención, me parece una conferencia francamente muy floja, que solamente se salva por una razón que es muy singular y esa razón por la que se salva es por las notas aclaratorias que va introduciendo Pablo Posada, al que yo no conozco personalmente, y del que leo por primera vez un texto. Y aquí en la solapa veo que ha escrito otro libro que quiero buscar y quiero leer, que se titula Contracuerpo, Bruce Naumann y la fenomenología. También aquí en la editorial Brumaria imparte clases de filosofía, se dice aquí en el departamento de la Sorbonne, París 1, y ha realizado traducciones al francés de Ortega Gasset y de Antonio Machado, y también ha traducido textos del francés al español de fenomenología contemporánea, especialmente de Marc Riquir, que también ha sido traducido en Brumaria. Como digo, son sus notas aclaratorias y las notas que, muy extensas, va introduciendo a pie de página de la conferencia de Alain Badiou sobre Duchamp, las que hacen que esta parte tenga un cierto interés. Porque lo cierto es que Alain Badiou da una conferencia muy básica en la que sugiere cosas, pero en ningún momento las desarrolla. También es cierto que eso es lo que se puede hacer en una conferencia. Comienza aludiendo, mencionando Alain Badiou, un texto de Elie Düring titulado Atrapar la época en un lazo, subtitulado La ocasión de Duchamp, en el que analiza cuestiones topológicas duchampianas y, sobre todo, señala que Düring apunta a que habría que elaborar una nueva estética trascendental a la luz de la topología y también a partir de las propuestas de Alain Badiou. En el año 2004, señala Badiou, Bárbara Formis, en su ensayo Evenement des Redimés, Le Retage du Chabotage, se atrevía a establecer cuatro semejanzas cruciales entre la teoría del acontecimiento y el significado del Readymade. Y Elie Düring, en el año 2006, apareja, o empareja, para ser más preciso, a Alain Badiou con Duchamp y dice, si para el de Luciano, Eric Gallier, es Matisse el pintor héroe de un vitalismo constructivista, habremos de concluir que su adversario no es otro que Duchamp y la filosofía de Badiou. Si Badiou, continúa Elie Düring, no escribe su Duchamp, tendremos que hacerlo por él. Por tanto, Alain Badiou toma este reto o esta sugerencia que le hace Elie Düring y decide, señala en la conferencia, balbucear algunas propuestas en torno a Duchamp. Y ciertamente es un balbuceo porque tal vez más adelante Alain Badiou, aunque es un filósofo ya de una edad avanzada, vaya a escribir o vaya a aproximar su propuesta filosófica a Marcel Duchamp, de momento aquí no lo hace. Sí querría recordar que este tipo de filósofos sistemáticos aproximándose a Marcel Duchamp no son inusuales y sobre todo son o nos pillan muy de cerca a nosotros en nuestra tradición cultural, dado que ya en la filosofía y en la lógica del límite, Eugenio Trías, en los límites del mundo, se aproximó a Marcel Duchamp y allí hay toda una serie de consideraciones sobre la cuestión del fronterizo y del cerco simbólico y de la relación con esa frontera que tiene algo de espejo y la reflexión sobre lo que está detrás del espejo. Esto es el azogue y analiza la concepción de la filosofía como transparencia y también la dimensión de la mirada, el deseo, el vallarismo en torno a Marcel Duchamp y de hecho Etandone figuraba en la portada de ese libro. También José Jiménez ha meditado largamente desde los años 80 por lo menos ha estado meditando sobre Marcel Duchamp sacando la edición de los escritos magnífica que publicó hace unos años. También historias del arte como Pedro Alberto Cruz ha estado trabajando sobre estas cuestiones, es decir, o Juan Antonio Ramírez escribió su libro más iconológico, iconográfico, Duchamp, el amor y la muerte incluso, es decir, sobre Duchamp no falta en ningún momento material teórico y también recientemente pudo leer el libro de Mauricio Bazzarato sobre Marcel Duchamp asociándola con las cuestiones de su relectura o sus interpretaciones críticas del neoliberalismo y la cuestión de la deuda. Por tanto, en torno a Marcel Duchamp no solamente los textos de carácter historiográfico y todo lo que han sido los libros de Amélie Jones, es decir, de las figuras que se han aproximado o de Thierry de Duf a mostrarnos qué es lo que aporta Marcel Duchamp. Ha habido siempre una tensión filosófica para sacar partido de sus propuestas, siendo para mí todavía uno de los grandes libros Duchampianos, el libro de Octelopaz, Apariencia desnuda o El castillo de la pureza, que en la editorial Alianza Editorial está publicado también con su fascinante ensayo sobre tan donés Water Rights Always Included. Hecho este mínimo excurso a la carrera, a bibliográfico, por señalar que Alain Badiou comienza su ensayo tomando como punto de partida una frase que le dedica André Breton en el año 1922 a Marcel Duchamp en el número 5 de la revista literaria y va a ser esa frase la que a él le interese para pensar lo que llama la auténtica acontecimentalidad o la dimensión del acontecimiento en el trabajo de Marcel Duchamp. La frase de Breton es la siguiente. ¿No será que Marcel Duchamp accede más rápido que ningún otro al punto crítico de las ideas? Bueno, el capítulo dedicado al comentario de esta frase de André Breton, sobre todo lo que viene a subrayar es que algo muy básico es que Duchamp tiene una inteligencia excepcional y que establece una nueva relación entre el arte y el concepto y sobre todo que nos lleva más allá de las concepciones del romanticismo y también pone en cuestión la categoría del gusto y que realizó los red emails sin otro propósito que el de descargar ideas. Bueno, va a analizar qué significa este acceder al punto crítico y cuál es la dimensión del arte como un arte que en el caso de Marcel Duchamp, por ejemplo, en el Grand Verge queda definitivamente inacabado y cuáles son los rastros o las huellas de ese acceder al punto crítico y sobre todo como un acceder en el que, como dice Breton, Duchamp va más rápido y va al punto de las ideas. Nos dice en la página 67 que el arte, en tanto en cuanto existe, trata un punto y ese es el punto del pensamiento. Bueno, un punto crítico, sobre todo, que es el de un punto sustraído y exhibido que funciona como crítica del romanticismo ordinario que supone la trascendencia infinita como horizonte y como asunto último de la infinitud del arte. Ese punto crítico de las ideas es para Alain Badiou el lugar en el que el arte se establece como una fusión espaciotemporal que pide una crítica cerrada de toda estética trascendental. El siguiente pasaje, el siguiente fragmento de la conferencia se titula El paralelo, Duchamp Malarmé, y nos habla de los momentos de lo que se podía llamar el ascetismo creador. Bueno, aquí señala en la nota, muy oportunamente, el editor de esta conferencia, Pablo Casado, que sobre Estefan Malarmé ya ha escrito el discípulo de Alain Badiou, Quentin Meliarsou, en el año 2011, publicó en Fayard un libro muy importante sobre esta cuestión, y aquí Alain Badiou va a establecer una serie de conexiones entre las concepciones del lenguaje de Malarmé y lo desarrolla en varios puntos. El primero es el de la huella y el resultado, señalando que el arte, en primer lugar, ha de convertirse en la huella de su propia acción y en nada más, y como la crítica del arte retiniano de Marcel Duchamp, la que despliega especialmente mientras está ejecutando el gran vídeo, reafecta a la idea de la potencia visible del arte, y también como Duchamp anticipa la idea de duplicación, que sobre todo va a tener un gran desarrollo a partir de él y en la Duchampitis o en el Duchampismo contemporáneo. El segundo de los puntos se titula El arte y el número, y bueno, tiene que ver con la particular lectura del papel de los números y del número 3 en la obra de Marcel Duchamp. El tercer punto se titula El punto del pensamiento, y nos dice que la obra es la envoltura en lugar de un punto de pensamiento que se libera y a la vez se sustrae, y que es precisamente el punto de pensamiento aquello que está anunciado en los sonetos, en ciertos sonetos de Malagme y también en las obras duchampianas, como aquello que permite que tenga lugar el lugar. Bueno, sobre todo concluye que hay una correlación entre el rechazo de toda sensiblería postromántica, en Malagme y en Duchamp, y la búsqueda de ese punto del pensamiento que es todo una crítica del romanticismo, pero también tiene que ver con las reflexiones sobre el racionalismo y los modelos de la idolatría estética. Bueno, el siguiente pasaje es un análisis de las obras de Marcel Duchamp, del ready-made, que también aparece como una envoltura a modo de configuración material, espacio-temporal, y es una envoltura que pone el pensamiento en elección, y analiza esta cuestión de la elección sin ningún género de idea preconcebida, es decir, la anestesia o el desafío de los escaparates duchampianos, y cómo dice que aquí se encuentra un puro Kierkegaard vuelto del revés, y cómo esa elección asubjetiva convierte o hace que cualquiera pueda decidir en torno a las cuestiones de arte, y que aquí hay una suprema ironía en lo tocante a la envoltura de esta absoluta dimensión del cualquiera. Ahora bien, ser particularmente sin particularidad no resulta tan fácil como parece. Su raya que es más determinante como ready-made, la pala de nieve, que el urinario, que es una cuestión evidentemente con la que podemos estar de acuerdo, porque en el urinario persiste una dimensión residual o una dialéctica entre los abyecto y los sagrado, y que esta condición turbia de ese ready-made no es precisamente la que permite pensar, es decir, no se trata de echar mano de las porquerías, sino de una elección que ha de estar limpia de toda adherencia subjetiva, y esta dimensión de estar limpia o desafecta con cualquier adhesión subjetiva, es algo que no sucede en el caso de la fuente, dado que lo que hay que buscar es el punto, decía Dushan, de indiferencia de la mirada, es decir, esa serie de objetos particularmente sin particularidad. Y es en torno a esta dimensión de libertad e indiferencia en torno a la que reflexionan estas páginas. Luego habla de lo que llama las instalaciones, que señala que son reinstalaciones, ya hechas por el propio Dushan, y que tienen que ver con la valorización del aburrimiento, algo que continuará la tradición del happening. Luego va a hablar del aspecto crítico del punto, de lo infamins, de lo infrafino, de lo infradelgado, sugiriendo que puede tener relación con la obra de arte en la época de su reproductividad técnica de Walter Benjamin, y cómo es el pensamiento aquello que consigue deslizarse a través de la diferencia de lo idéntico, atravesando lo infrafino de la diferencia de lo idéntico. Lo infrafino es el ejercicio del punto crítico como punto de discontinuidad verdadera. Bueno, a decir verdad, apunta Badiou, la idea no está encarnada en la obra, sino que permanece separada, y esto es precisamente el arte, hacer pasar el pensamiento por el estrecho desfiladero que hace que la idea toque la superficie, que es algo que analiza en torno al gran vidrio y sobre todo a la dimensión del azar y cómo el azar marca la superficie o cómo se establece la condición del azar en conservar. Por último tenemos la conclusión, en el que nos habla de cómo de 1912 a 1922 Duchamp fue con enorme rapidez hacia el punto crítico de las ideas y adopta una línea desromantizada y desubjetivizada de la misma forma que Mallarmé fue capaz de liberar la capacidad artística de la muchedumbre y esta reflexión de Mallarmé liberando la capacidad artística de la muchedumbre es una presuposición o algo que no desarrolla y que no es en ningún caso tan evidente. Se trata, dice Badiou en la página 111, de reconducir el arte a la pura acción anónima y para Duchamp arte no significa tanto hacer o conformar, sino antes bien actuar y en ello consiste a su modo un sueño comunista. Bueno, es una observación absolutamente delirante que hace aquí Alain Badiou porque tiene que reconocer que Duchamp podía ser cualquier cosa y lo es para los intérpretes, lo que cada intérprete parece que quiere pero parece que su comunismo está muy poco articulado cuando en realidad en sus textos aparece continuamente una dimensión de aristocratismo o incluso una crítica de las concepciones democráticas del arte. Bueno, aproxima esta idea del arte anónimo o esta concepción de un arte muerto en el sentido de arte romántico genial a la concepción de un retardo de las cosas o al arte sumido en la acción ordinaria que tiene mucho aquí de lectura casi boisiana con lo que también Bois era como crítico de Marcel Duchamp del proyecto Duchampiano. Y también esta concepción a la que llama anónima y democrática de la obra de arte pues la trata de rescatar en la conclusión, sobre todo subrayando como el arte que Duchamp en la interpretación que hace Badiou jamás habría sido capaz de restañar la herida del rechazo que supuso el desnudo bajando una escalera cuando lo presenta en el salón de los independientes y también estaría muy marcado por la polémica y el escándalo generado por Fuente cuando lo presenta en la Sociedad de Artistas Independientes en 1917. Bueno, también en la conclusión, que en la conclusión apunta temas que no ha desarrollado en la conferencia y en realidad sería como otra especie de anuncio de otra conferencia por hacer o de otro libro por desarrollar también señala que evidentemente en la obra de Duchamp es muy importante el erotismo y que la palabra desnudo está muy presente en sus obras y señala que su obra es una obra que está polarizando la dimensión del marco fantasmático y la conferencia termina diciendo en rigor, el erotismo, perdón, están del orden del arte como la necesaria contrapartida del cálculo. Pero esto sería ya otra historia, la historia en el trabajo de Duchamp de la lucha entre la abstracción y la elección indiferente y la seducción del deseo y de las imágenes. He ahí el destino contradictorio que preside a la parte sin duda más relevante del arte moderno. Y termina con la fotografía del urinario de Marcel Duchamp del que se ha dicho que no es precisamente el ejemplo que nos acompaña o que nos sirve mejor para entender cómo era la óptica de precesión, la anestesia del gusto de Marcel Duchamp. Bueno, una conferencia, tengo que decirlo por tanto, muy básica, una conferencia tremendamente escolar, un tanto parvularia, con posiciones en muchos momentos absolutamente deslavazadas de Alain Badiou, en este caso maravillosamente y perfectamente apuntaladas por el editor y el traductor de este libro al español, en el que nos va explicando cómo esas nociones que va empleando como envoltura, corporalidad o evento funcionan o acontecimiento funcionan en la filosofía general de Alain Badiou, pero que por sí mismo no aportan nada, creo, o a mí no me ha aportado nada a la reflexión sobre Duchamp y también deja abiertas, sí, muchas puertas y muchos caminos, pero que no es precisamente un material sobre el que uno vaya a seguir trabajando mucho. Lo que es curioso es que cuando uno lee, que yo hice ese trayecto, primero me leí la conferencia de Alain Badiou y vi la importancia que tienen las notas tan extensas que aquí se publican de Pablo Posada y luego me leí su introducción y la introducción hay que decir que es lo más interesante de este libro, es decir, este libro yo lo recomendaría a su lectura y que se comprara y que se trabajara precisamente por esta introducción de Pablo Posada que se titula, como he dicho, tendrá el arte contemporáneo, entre comillas, valor de acontecimiento, un estudio preliminar a las observaciones de Alain Badiou sobre Marcel Duchamp. Bueno, nos sitúa en contexto esta conferencia y sobre todo el papel que tiene la cuestión de los procedimientos de subjetivación. Analiza también o nos recuerda el papel que tiene el manifiesto del afirmacionismo y el pequeño manual de inestética y también la importancia del libro El siglo de Alain Badiou. Bueno, un libro que no lo dije al comenzar esta reseña, este comentario para mí fue muy importante, de hecho estuvimos planteando hace unos años la posibilidad de comisariar conjuntamente Cristiana Colo, Alain Badiou y yo una exposición sobre su libro El siglo que le íbamos a hacer en el mar de Robertetto y que es un proyecto que quedó en cartera y que a lo mejor en algún momento desarrollamos que es convertir en muestra, en exposición, las fascinantes sugerencias que hace allí sobre la pasión de lo real en el arte, en la cultura y en el siglo XX y aquí nos aproxima Pablo Posada al papel que tiene la filosofía de Alain Badiou y lo que sería su particular reflexión sobre las etapas del arte que son para Badiou arte clásico, romántico y moderno y sobre todo cómo el romanticismo hiperboliza la importancia de la subjetividad y cómo el arte moderno establece una distancia y pone en solfa la saclaridad, tanto la romántica cuanto la clásica de lo bello y también establece aquí unas ciertas analogías entre el camino subjetivo de la liberación moderna y lo que Ortega y Gasset llamó deshumanización del arte también analiza el arte contemporáneo como una puesta en jaque de las propias coordenadas del arte y señala que lo contemporáneo se entiende en suma como una forma presuntamente artística de crítica del arte como un arte que a la vez es un meta arte de una incansable crítica y dislocación de las coordenadas del hecho artístico nos habla de cómo en primer lugar cuestiona la noción de originalidad de la obra de arte y esto lo explica a través de un pasaje muy brillante en la página 23 sobre el papel que tiene la performance y la dimensión efímera del tiempo y la fragilidad del espacio, luego habla de la dislocación de la unicidad de la obra y que el artista ya no preside la génesis de la obra artística y cómo el artista se digitaliza y cómo el genio desaparece y también cómo se produce un desdibujamiento de las fronteras entre los géneros artísticos una mezcla de los géneros. En tercer lugar señala cómo se torna tremendamente importante el eje del espectador o el espectador adquiere un papel ontológico fundamental y sobre todo cómo el arte contemporáneo especialmente en las prácticas efímeras o procesuales o performativas no está destinado a durar y a convertirse en un elemento atesorado sino que en realidad viene a convertirse en un material documental o que viene a ser articulado en función del archivo. La obra contemporánea abraza, señala Pablo Posada, la finitud, performa la finitud desde el momento en que se hace arte vivo, desde el instante en que instituye una pura sección de vida como puro arte. Luego analiza las críticas de Badiou al arte contemporáneo la primera de ellas es una crítica ontológica que le reprocha al arte contemporáneo abrazar sin paliativos una filosofía de la finitud esto es, el arte contemporáneo habría elegido a Heráclito y habría descartado a Parménides la segunda es una crítica de orden estético y dice que el arte contemporáneo en sus formas más extremas rechaza la diferencia entre la forma y lo informe y aquí se realiza una crítica de la estetización de lo informe como informe bueno, hablando de todo al retorno del informe que sucedió por ejemplo a partir de la exposición de Rosalind Krauss y Salancourt y el informe mod emploie y esa relectura de Bataille que tan importante se ha hecho en las concepciones de la historia del arte contemporáneo revisando el arte moderno y sobre todo como aquí Badiou vería un retorno a la dialéctica entre lo sublime y lo abyecto y aquí nos encontraríamos como una suerte de criptoromanticismo y la tercera crítica de Badiou al arte contemporáneo es una crítica de cariz político que señala la connivencia del arte contemporáneo con la sociedad de consumo y cómo se adopta el arte contemporáneo, efímero, performativo en cierta medida al modelo de la obsolescencia programada del neoliberalismo y el arte contemporáneo y la contemplación artística no supera ya, dice en la página 32 la viveza efímera de la acción o del activismo sino que entra, y esta es una frase excelente en la zombificada efemeridad del consumo mercantilista el arte contemporáneo lejos se iría aquí de resultar subversivo es un perfecto reflejo de nuestro tiempo que no es otro que el del capitalismo financiero desmaterializado e inmediatista bueno, señala Pablo Posada que Duchamp aparece para Badiou como una bisagra y un punto de fulgor y sobre todo es un artista consecuente a fuer de parecer inconsecuente y nos habla de cómo ese ir rápido del que habla la frase de André Breton que toma como punto de partida la conferencia de Alain Badiou era la marca de su genialidad y cómo para Badiou lo decisivo sería ser capaz de instalarse en lo infinito y cómo el lance especialmente dramático en el arte contemporáneo es la cuestión o no es una cuestión cualquiera es nada más y nada menos que el resultado de que para Alain Badiou el arte es un momento o es un espacio privilegiado y se pregunta Posada que qué se debe esta estrategia o esta relevancia estratégica del objeto de la obra de arte en la economía global del pensamiento de Alain Badiou señala que desde la lógica de los mundos al ser y los acontecimientos al ser y el acontecimiento y especialmente su último libro del 2018 publicado en el editorial Fayard en París la inmanencia de las verdades tiene una importancia decisiva la obra de arte en relación a la cuestión de la absolutidad de la verdad la obra de arte tiene la peculiaridad dice en la página 43 de ser por antonomasia aquel producto finito que encierne infinitud y con ello quién sabe acaso el vuelco futuro del mundo en el que irrumpe o cuando menos su posibilidad la claridad con la que la obra de arte encarna esa irrupción necesariamente finita y localizada de un infinito se antoja nada más y nada menos que paradigmática de toda verdad bueno esto tiene un cierto eco un cierto tufillo heideggeriano bueno parecería recordar la idea de puesta en obra de la verdad de la famosa conferencia del texto de Martin Heidegger el origen de la obra de arte bueno y también de esta cuestión de la obra de arte entre obra y desecho que es algo que se desarrolla en la inmanencia de las verdades en cualquier caso Pablo Posada señala que la figura de Duchamp es estética y políticamente clave que tiene algo de inagotable y que es así la aproximación que hace Badiou no una aproximación circunstancial sino fruto de su propio desarrollo sistemático filosófico el acontecimiento de Duchamp se ha vuelto ineludible para nuestro presente termina la introducción de Posada aunque sea para dar un paso adelante más allá de la pesadilla estético-política en la que no dejamos de hundirnos acaso más allá de las meras posibilidades no nos empujó fuera de los actuales andurriales apoléticos y autodestructivos en los que chapotea el arte contemporáneo termina diciendo que es legítimo sospechar que quizá el arte posterior a Duchamp no ha sabido ni sigue aún sin saber estar a la altura del gesto Duchampiano y que es el momento de poner fin al sinfín del fin del arte contemporáneo bueno más allá de este juego de palabras el texto de Pablo que es muy brillante y muy aclaratorio sobre todo nos pone en la clarificación de por qué Alain Badiou se acercó a Duchamp y esto lo torna sumamente recomendable